¡Largaron la primera carrera! Trata de hacer la delantera el número uno, marcador puesto. Dos cuerpos de ventaja, lo sigue el ocho, tenés razón. A dos cuerpos corre el siete, el gran meteoro. A tres cuartos de cuerpo adentro el dos, Hello Capone. A la cabeza corre el cinco, vigoroso time. A el pescuezo por fuera el cuatro, Nico Rosberg. A un cuerpo y medio el tres de Midoba, a dos cuerpos cierra marcha. El número seis, expresivo salto en los últimos ochocientos cincuenta. Por dentro uno, marcador puesto. Tres cuartos de cuerpo lo sigue por fuera el ocho, tenés razón. A cuatro cuerpos corre el siete, el gran meteoro. A tres cuartos de cuerpo mejora el cuatro, Nico Rosberg. A un cuerpo el dos, Hello Capone. A medio cuerpo por fuera el tres de Midoba. A la cabeza el cinco, vigoroso time. A dos cuerpos cierra marcha. El número seis, expresivo salto en los últimos quinientos metros. El uno, marcador puesto. Tres cuartos de cuerpo lo sigue por fuera el ocho, tenés razón. A la cabeza corre el siete, el gran meteoro. A el pescuezo el cuatro, Nico Rosberg. Los de la primera ya están en la recta final. Por dentro uno, marcador puesto. Tres cuartos de cuerpo lo sigue el cuatro, Nico Rosberg. En el medio el siete, gran meteoro. En el medio descuenta el dos, Hello Capone. Por fuera corre el tres de Midoba en los últimos ciento cincuenta metros. El dos, Hello Capone. El pescuezo de ventaja lo sigue el cuatro. Nico Rosberg en los últimos cuarenta metros. El dos, Hello Capone. Cuerpo y medio van a la primera. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.